Anacaona Anacaona india de raza cautiva Anacaona de la región primitiva Anacaona oí tu voz como lloro como quimio Anacaona oí la voz de tu angustiado corazón tu libertad nunca llego Anananananana Anacaona india de raza cautiva Anacaona de la región primitiva Anacaona india india de raza cautiva Anacaona de la región primitiva que rico para gozarlo así Anacaona aneito de Anacaona esa india viene gozando toda la noche como jode la cabrona Anacaona aneito de Anacaona yo que le dije que venía guarachando por la calle valiente pero gozando de repente Anacaona aneito de Anacaona ella que se va por la montaña gozando y se va guapiando Anacaona aneito de Anacaona la vena está pariendo un corazón y la loma te pare Anacaona Anacaona aneito de Anacaona Oscar tenias para ti te quiero regalar mi niña india la niña más mona Anacaona aneito de Anacaona yo que te trajo un tumbadito con Norman en el piano gozando como él llegó Norman en el piano señoras y señores con amor para ustedes mi gente con amor para ustedes mi gente no 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 En el tribal Se escapó Tania En la conga sigue el animal Candela Anacaona, Areito de Anacaona Yo lo que te dije es que viene gozando Anacaona Para gozar como él Anacaona, Areito de Anacaona Ay, pero que todo el mundo gozando Pero que todo el mundo guanachando Que mi música viene pegando Anacaona, Areito de Anacaona Porque ella tiene bomba para gozar Anacaona tiene bomba para jugar a echar tu vez Anacaona, Areito de Anacaona Suénalo, Aba Agua Anacaona, Areito de Anacaona Anacaona, Areito de Anacaona Esa niña que viene gozando Esa niña que viene gozando Míralo, Areito de Anacaona A la caona Pero que bueno, pero que salgo Yo te lo traigo contigo para que no baile usted Esa chica es muy linda, esa chica es una mona Cuando me viene a vacar yo le picheo en la zona Anacaona, Areito de Anacaona Ella es abriguita, viene con la droga de paleta Anacaona, Areito de Anacaona Y yo te digo que la quiero yo por ella Anacaona, Areito de Anacaona Y yo te digo que viene gozando Anacaona Para gozar como es Anacaona, Areito de Anacaona Ay, pero que todo el mundo goza Anacaona